¡Lánzalo en el sonido de mi causa, Víctor Ábalos! ¡Oyeme! ¡Liores! La gente de Tavo Perú, Básol de Río ¡Avo, principito! ¡Sagete! ¡Salud, salud! El día va a malas y esto Pueblo va a despertarlo Pueblo va a despertarlo El día va a malas y esto Nos amo, tanto sabía Y solo como recuerdo Este marco de acuerdo Nos amo, tanto sabía Pueblo, pueblo Pueblo, pueblo ¡Pueblo, pueblo! Mira tu pueblo hermano, ahora de ti depende Ahora de ti depende, no comas más tu pobreza Si tu cajo serás pena, si tu cajo serás roble Si tu cajo serás roble, si tu cajo serás roble Tu pasa por un trabajo Pueblo muerto Pueblo, pueblo ¡Ah! Seguimos, seguimos tomando chicos, salud, 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 salud Hoy se toma, hoy se brinda Hoy se toma de a torre, de a caja chicos, claro Chúpate la plata La gente de Nuevo Perú Es la gente chameadora Para la gente positiva de Rico Nuevo Perú ¡Oché! Ahí, bueno Seguimos brindando, seguimos brindando ¡Pracios! Se viene más ácidos Estas son las parradas cantineras, parradas cheleras Parradas que te ponen y te invitan a poner ¡Pracios! Tu rica chelita ¡Pracios! ¡Pracios! Para Johnny Producciones Es el chino por gusto Te quiero andando ¡Pracios! 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 Mi voz te trae Vida Te quiero traer Que me muero sin estar Vida Te necesito Que me muero sin estar Te quiero tanto El silencio Tan sostenido Y mi voz te reflasa Vida Te quiero traer Que me muero sin estar Vida Te necesito Que me muero sin estar Feliz jupeño claro Para romper los felices jupeños Johnny Twix El Guarique El Guarque He Él 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 Vida, me quiero tanto, de que me muero, de que me caes Vida, me necesito, que me muero si no estás Vente, ve, 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 que me muero si no estás Ven, 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 ven cervecita, hoy vamos a compartir más canciones chicos, ya vienen los temas carreteros, ya viene lo mejor de la 3C también, hoy Charly de la Cumbia siempre complaciendo con todas las canciones, complaciendo con todos los pedidos musicales, hoy la hacemos a Recontralinda aquí en este tremendo local